Hermano, ahorita ya baila, pero no. Era, era... Bueno. Era lucrativo. Claro, porque apenas había siete carros y ya hay treinta y seis. Ah, hay treinta y seis ya en el sector. Sí. ¿Y usted era de los privilegiados? De los primeros, pero bueno, no aproveché, pero ahorita estoy aprovechando lo que perdí, comportándome bien con la gente, buscando a Dios, ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. Lo que pasó en vida, creo yo, ¿no? Porque me hago mucha experiencia para poder vivir, ¿sí? Ya uno se la sabe toda, me mantengo con los chirretes y siendo en el sople y tal, mire. Yo voy esto, voy esto y quiero salir adelante cada día. Entonces los mandos a veces me escuchan, otros se hacen locos, pero... ¿Y usted no volvió con drogas? No, yo no, no, señor. ¿Cómo? Pero ya me arrepiento, señor, gracias. Que me quito esa condena encima porque es un martillo y tremendo. ¿Cuántos años estuvo metiendo drogas? Treinta años. Bazuco. Treinta años. ¿Cuál es su nombre? Justo Pastor. Hijo de Dios. ¿Atiola está buen, bonito nombre? Sí. Justo Pastor. Yo estaba en la iglesia y todo estoy todavía porque la iglesia es mi corazón, ¿sí? Claro. Pero me ha enseñado cosas bonitas y mi cabeza también que se presta. ¿Y su esposo y sus hijos? ¿Tiene esposo y hijos? Tengo dos nietas muy lindas. ¿Ah, nietas? Tengo cinco hijos, pero con tres mujeres porque a mí me... Yo tuve mi pelo largo, mis botas, me decían el Che Guevara. ¿Sí? Se ve, era melena, tenía ahí mis botas y me iba con la nena para Cali, Medellín con dos, tres, vendiendo artesanía. No, es lo que no hice. ¿Usted tuvo platica? No, tuve. Yo con mi hermano, éramos para ser más ricos los de Bogotá. ¿De verdad? Sí. Mi hermano se sopló dos almacenes y un carro. Y yo me soplé dos almacenes. En Venecia. ¿Almacenes de América? ¿Conocé Venecia? Sí, sí, aquí en Bogotá, sí. Aquí en Venecia. Ahí sobre las 68 con la autopista. Ahí donde nosotros empezamos a vivir. Yo llegué ahí de 24 años. Eso la nena era atrás de mí, eso se abre el almacén, tome brandy, ponga música, vieja y nos quebramos. Pero ahí vivimos contentos ahora, que más que ya estamos sanitos, limpios. ¿Y en cuánto tiempo, como dice usted, se soplaron toda esa mercancía? Haga la cuenta, la edad de 25 años a 40, a 50. ¿20 años más o menos? 20 años, 20, 25 años. Era para tener el Ferrari, tener plata. ¿Ustedes estaban montados? ¿Ustedes estaban montados? Montadísimos, sino que para los amigos, que vengan a tomarse una y tal. Le dejaba uno al puesto cuidando, cuando venía no encontraba la plata ni el material, me iba a jugabillar, perdía, no. Pero bueno, ese güey, pero ya ahorita la estoy recuperando. Claro. Ahí vivo bueno, voy a montar un supermercadito pequeño. Con eso yo sé que Dios me plantea. Teniendo fe, yo tengo mucha fe, más. Bendito sea Dios que es la oportunidad nueva. Sí, porque como él sabe que yo tiré vicio, pero a nadie le quito un peso, más. Antes cuidaba a la gente. Sí, sí, sí. Allá cuando yo estaba en Venezuela en mi puesto, llegaba Marica Ladrona a robar cadena y tal, cuando eso usaba mucha cadena aquí en Bogotá. Sí, vos. Y yo salía atrás de esos piro con una rula, parce. Me la tenía que entregar y tal. Y se la traía a la señora. Justo Pastor, esta es la historia de él. Consumió drogas, ya no lo hace. Y bueno, aquí está el testimonio. Gracias. 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 Gracias.